¡Hombre! ¡Que estáis ahí! ¡Ay, que os he pillado! ¿Qué creías? ¿Que habíais dejado el canal de YouTube? Pues no, siento decepcionaros, pero todavía sigo aquí. Es simplemente que... Mezcla de que no me apetecía, no tenía tiempo... En fin, un poco lo de siempre, pero... Que sepáis que sí, sigo aquí. Y que además no solamente sigo aquí, sino que además he estado contestando a todos los comentarios que me habéis mandado durante este tiempo, aunque no haya subido vídeos. Hoy os traigo dos cosillas. En primer lugar, una paranoia que me viene rondando la cabeza. Sí, es una paranoia, pero... Pensadla. Resulta que yo vengo de España y estoy inmunizado contra... Se supone todas las enfermedades en España. Los virus, al menos. Ahora que estoy en Reino Unido, me estoy inmunizando de la peor manera posible también, contra todos los virus, todas las bacterias, todo, 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 de la peor manera posible. Os aseguro que estoy cogiéndolo todo. Soy un pupas, la verdad. Pero esto me hace pensar, si al año que viene me voy a Francia, por ejemplo, me inmunizo en Francia. Si me voy a otro país, me inmunizo en cada país y así sucesivamente. Si al final me voy a Japón, me inmunizo contra la radioactividad. Habrá que probarlo. Bueno, fuera de tonterías y de gilipolleces, aún así, pensadlo. Os quiero mostrar 10 diferencias, 10 curiosidades que hay entre... Bueno, que hay en este país, donde estoy ahora mismo, en Reino Unido. Más concretamente, yo estoy en Gales, pero bueno, en Reino Unido, ¿vale? Son 10 diferencias que no vais a encontrar en España, pero que aquí son de lo más común. Entonces, vamos a ello. Diferencia number one. Empezamos por... Las chuches. Las chucherías. Lo primero que además, no sé si realmente Doritos Chili Headway hay en España. Me parece que no. Yo cuando me vine todavía, creo que no había. Pero bueno, son Doritos picantes. Pero allí sí que hay unos Doritos picantes, pero son una bolsa verde. Bueno, la cosa es que estos son los que hay aquí. Y dices, bueno, es una bolsa, pues como las de allí, ¿no? ¿Qué hay de diferente en esto? Pues hay una diferencia enorme. Y es que cuando tú la abres... ¿Qué te encuentras dentro? ¡Anda! ¡Bolsitas! ¡Bolsitas pequeñas! Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Este es el contenido de las bolsas grandes de chucherías. Diferencia number two. Como muchos conocéis, los enchufes son diferentes en Reino Unido. Pero os voy a enseñar por qué son diferentes. En primer lugar, como veis, tienen todos los enchufes, tienen sus propios interruptores para habilitarlos o deshabilitarlos. En este caso están en funcionamiento, pero si tú no quieres tener corriente, los cortas y te evitas de problemas. Y de gasto. Entonces, yo en este caso quiero tenerlos habilitados, pero como bien sabéis, nuestros enchufes en el resto de Europa, bueno, no sé si en el resto de Europa, supongo que sí. En España, por lo menos, son así, ¿vale? Con dos entradas para la corriente eléctrica. Pero aquí realmente, a ver, ahí. Aquí realmente son tres entradas. Estas serían, digamos, las nuestras, pero que al ser cuadradas no sirven nuestros enchufes. Y esta de aquí arriba sería la toma de tierra. Estos dos no funcionan si no introduces algo primero aquí. Porque estos de forma normal están cerrados. Entonces, es una forma de evitar problemas también de electrocuciones o cosas por el estilo. Con lo cual, os voy a enseñar un enchufe típico de aquí. Para que veáis que tiene los dos típicos, que son cuadrados, no redondos como el nuestro. Y aparte, tiene otro, que es un poquillo más largo, como veis. Y que introduces, bueno, introduces todos a la vez, pero este realmente entra primero, con lo cual te abre, digamos, la compuerta de los otros dos. Te habilita que estos dos puedan entrar. Porque si tú intentas meter solamente estos dos, no vas a poder. ¿Vale? Pues esa es la otra diferencia. Tercera diferencia. La tercera diferencia es en el baño. Y, bueno, aquí realmente tenemos dos diferencias. La tercera, como os digo, es que no tenemos interruptor para la luz, como tal, como podemos conocer en España. Pero, sí que tienen esto de aquí. No sé si... Sí, aquí. Esta es la forma de encender la luz en el servicio, en los servicios británicos. Tiras. Y ya tenemos luz. No sé si se aprecia porque es de día, pero... A ver... Ahí está. Ahí está. ¿Veis? Esto en realidad está bien pensado porque se supone que si en el baño hay mucha humedad, sobre todo cuando te duchas, es una forma de prevenir que tus dedos húmedos estén cerca de la electricidad. Con lo cual, tiras de aquí y apagas o enciendes. Cuarta diferencia es que los retretes no tienen la típica cisterna, como tenemos en España, con el botoncito aquí para tirar de la cadena. No. Aquí tienen otro mecanismo que es en el lateral, pero además es que son todas así. Al menos todas las que he visto hasta ahora, tienes que apretar, ¿vale? Y con una sola vez normalmente no tienen la fuerza suficiente para llevarse todo el contenido. Con lo cual, si vienes la primera vez, que sepas que tienes que apretarlo varias veces y no rápido, sino con una periodicidad para que funcionen y cojan fuerza. La quinta diferencia, venid, venid conmigo, está en los fregaderos. Al menos todos los fregaderos que yo he visto hasta ahora son así. No tienen grifos comunes para el agua fría y el agua caliente, con lo cual no pueden regularla de forma que salga templada. Aquí o tienes agua muy caliente o tienes agua muy fría. O sea, ¿qué pasa? Que o bien te quemas o bien te rices. Es así de sencillo. Esto tiene una explicación y es que ellos realmente llenan el fregadero con el agua caliente que crean conveniente, el agua fría que crean conveniente y la mezclan aquí de tal forma que ellos lo lavan todo con esto lleno. Bueno, antes de la sexta diferencia, os quería enseñar las vistas que tengo desde mi casa actual. No creo que dure mucho tiempo aquí, pero mira. Todo esto es Newtown. Es todo verde. Todo verde. Todo verde, 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 verde. Está todo el día lloviendo. Ahora tenemos un ratillo de buen tiempo. Aquí cuando sale el sol, realmente la población en la calle se quintuplica. Se multiplica por 5, 6, 7, 8, 10 incluso. O sea, aquí se reproducen como cucarachas cuando sale el sol. Salen como lagartos. Los ves por todos sitios, pero además que los ves sin camisetas, rojos, pero bueno, les da igual. Es sol y para una vez que sale el sol hay que aprovecharlo. Que la verdad es que cuando nosotros llevamos un tiempo aquí también nos apetece. Bien, os voy a enseñar cuál es la diferencia número 6. Venid conmigo. Aquí estamos. La diferencia número 6 son las carreteras. Estas son las carreteras inglesas. Esperad un momento que os voy a mostrar cómo son las carreteras galesas. Ahí enfoca y ahora viene un coche. Como veis, son carreteras súper estrechas. ¿Veis? Que no tienen arcen. Es que no existe el arcen. Y esta carretera está muy bien. Pero hay en muchos sitios en los que parte de un carril está aprovechado para aparcamientos. O sea, realmente utilizas un solo carril. Para los coches que van en una dirección y para los coches que van en otra dirección. ¿Veis? Son súper estrechas. Además de, como ya sabéis, que aquí se conduce al revés. Los carriles son este de aquí para los que vienen. Este de aquí para los que van. ¿Veis? La velocidad en el suelo. En todas las carreteras prácticamente hay radares de velocidad. Es alucinante. Y luego, bueno, la velocidad en las carreteras aquí lo normal es que sea a 60 millas por hora. Que serán unas 70 y pico, 80 kilómetros por hora. No sé exactamente, pero bueno, andará por ahí. ¿Sabéis? Andará más o menos por ahí. Y luego sí que es verdad que en las autovías puedes ir a 120. Igual que en España. Vamos con la séptima diferencia. Las últimas tres diferencias simplemente os las voy a nombrar. Si puedo, en un vídeo futuro os lo mostraré. Pero que sepáis que la séptima diferencia es que tú puedes encontrar medicina en cualquier supermercado. O sea, las mismas medicinas que puedes encontrar en una farmacia, en España, aquí las encuentras en un supermercado. Lo único que no encuentras son antibióticos. Pero hay una diferencia con respecto a la medicina que encuentras. Y es que la dosis es muchísimo más baja que en España. O sea, si por ejemplo un ibuprofeno en España tiene un miligramo, o mínimo 600 miligramos, aquí te lo vas a encontrar de 200 miligramos. Y casi toda la medicina es de 200 miligramos. Y está calculada, si tú lees el prospecto, está calculada para que te lo tomes como 200 miligramos. No te dicen que te tomes cuatro pastillas para hacer miligramos. No. Les voy a recomendarlo para tomarte 200 miligramos. Es así. Así que, si queréis, os tenéis que tomar cuatro si nos hace efecto. Obviamente, en España. La siguiente diferencia es que aquí prácticamente los pasos de cebra no existen. ¿Vale? Cuando pasas, vas a cruzar una carretera, ellos, la acera, lo que hacen es crean un desnivel en una zona de la acera y enfrente, en la misma zona de la acera, pero enfrente, crean otro desnivel. Con lo cual, tú supones que eso es un paso de cebras. Muchas veces es más fácil porque hay semáforos que te indican que eso es un paso de cebras. Pero en la carretera no vas a encontrar absolutamente ningún paso de cebras. ¿Vale? Eso lo tenéis que tener claro. No es como en Londres, por ejemplo, que al ser una ciudad tan turística, tan cosmopolita, pues obviamente han puesto señales en el suelo e incluso encuentras algunas que te dicen mira a la derecha o mira a la izquierda. ¿Vale? Y la última diferencia es que aquí... Hay más, ¿eh? Hay más. Pero bueno, os cuento otra. Es que los semáforos aquí, por ejemplo, son diferentes. Tienen, obviamente, los mismos colores que allí. Rojo, verde y ámbar. Pero aquí todos los tienes que... Todos, todos, todos tienen el botón para pulsar y esperar a que se te pongan verdes. Todos, todos, todos los semáforos. Así que, bueno, esas son las 10 diferencias. Si queréis saber más, dadle muchas veces a me gusta a este vídeo. Suscribiros a mi canal, que ya sabéis que, bueno, no subo mucho contenido, pero de vez en cuando subo. Y tengo unas ideas preparadas para un futuro también. Muy, muy, muy cercana. Y tiene que estar muy chulo. Yo creo que os va a gustar la idea. Y, bueno, poned abajo los comentarios sobre qué os parece lo que os dije al principio, mi paranoia mental esa sobre la inmunidad. Y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao, chao!